Música Un plazito de cielo, me llenas el alma Con solo mirarte, el orgullo se agranda Que el brillo de pecho se vuelve guitarra Todas manos, todas, vamos, pues eso está Todas, todas, ahí va Todas, todas, entonces nos viene, carcelales Música Un plazito de cielo, me llenas el alma Con solo mirarte, el orgullo se agranda Que el brillo de pecho se vuelve guitarra Soy cinto del alma, mi canción sentirá Mi marido, mi pesa de mujer, mi vida De aquel mi tesoro, grande, grande, granidad O poder hogar en manos de parruelos Dejando a la piel sobre ese obrero En el nivel de contra del ser, volviendo Y entre dos en canto, siempre estoy cayendo Música Música Yo lice de cerro, la cuna en que duerme Música Como su inocencia, la pinte de blanco Talla y corazones, en cada reparo Música Talla y torre, mi princesita hermosa Ilusión, mi sangre, todo mi universo Al rocito fresco, de mi sentimiento Ojos del hogar, palos de pañuelos Dejar a la piel sobre el delciopelo En mi mente con la que va a ser volviendo Y entre tus encantos siempre estoy cayendo Y entre tus encantos siempre estoy cayendo